Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Messi, Pat Díaz, estamos en el canal de Galebrick y hoy os traigo un vídeo que lo voy a grabar directamente en directo desde la cámara y no desde AirPlay en el ordenador porque os quiero enseñar cómo cambiar vuestro logo de reinicio del iPhone. Nosotros cuando reiniciamos el iPhone nos sale la manzana mordida de Apple. Bien, pues esa manzana podemos cambiarla. Para ello vamos a ir a Zidia y nos tenemos que descargar dos tweaks. Uno que nos va a permitir animar, en plan cambiar el logo, animarlo y otro el parche para la versión de iOS 7.0 en adelante. Entonces, una vez se hayan recargado los datos en el buscador vamos a poner Animate. Como veis, yo tengo instalado Animate, que esta es la primera versión. La primera versión y luego hay que instalar Animate Fix for iOS 7, que es el parche que arregla el que pueda funcionar en iOS 7. Bien, una hemos descargado Animate y Animate para iOS 7, lo que tenemos que hacer es descargarnos cualquier tema que nos permita cambiar el logo. Yo, por ejemplo, me he descargado un tema que está bastante bien, que es gracioso, pero que puede llegar a acojonar por cómo es, porque es un tema de un glitch. Entonces, para ponerlo debemos ir a Ajustes y vamos a ir a Boot Logo. Entonces, veis que aparece el logo de Apple, Chronic Dev, que es el desarrollador del tweak y el que yo me descargué que se llama Glitch. Si pulsamos, podemos ver cómo es la previa. Entonces, veríamos esto es lo que nos saldría al reiniciar nuestro iPhone. Como si se estuviera rompiendo con lo que vamos a gastar broma y estaría bastante bien. Entonces, nosotros le damos a Boot Logo, seleccionamos ese y ahora cuando nosotros reiniciamos nuestro iPhone, ahí sale la manzana y ahora saldrá el glitch. Como veis, hemos cambiado nuestro logo de Iniciar con la manzana por ese que parece que se está rompiendo nuestro iPhone. En principio puede llegar a acojonar porque parece que eso, pero en realidad no. Bien, ese ha sido el tutorial de hoy. Os dejaré en la descripción el enlace para descargaros este que yo os he enseñado, el del glitch. Y nada, si os ha gustado, suscribiros, dadle a like, escribid algún comentario a ver qué os parece, si vosotros ya lo sabíais o lo que sea. Bien, pues eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo videotutorial. Adiós. 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 Adiós.